¿Cuál es la temporada de la carrera? 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 Bueno, el año pasado, lo he repetido mucho ya, perdón, el año pasado no, la legislatura pasada dije que no me presentaba más, no me presenté a las elecciones, estuvo la presidencia de la Federación de La Palma tres meses con presidente de funciones. Este año no he dicho nada, a ver si aparece alguien o eso, no sé, lo que no vamos a dejar es que la Federación desaparezca porque si no hay un instituto de presidente pues la tomaría la Federación de Treníferos, la Federación Ganaria. Y aquí han trabajado mucho y hemos trabajado muchas personas para que las federaciones tengan un buen nivel y no lo dejaremos perder. Sí, la graja es un poco, se le participó a todos los escuderías de La Palma, a ver si alguien quería asumirla y ahí estaba la graja sin actividad mucho tiempo y lo que se ha hecho es un convenio de que venga que la graja es esa, pero con la ayuda de todo el resto de las escuderías a ver si las sacamos adelante porque una prueba como esta de La Palma no se puede dar sin un rally de tierra. Es difícil porque hay muchos problemas por lo bonito que tiene esta isla, por nuestros bosques, por nuestra idiosincrasia, está casi todo el suelo protegido y es difícil buscar algún tramo donde poderlo hacer, pero bueno, estamos todos trabajando para que así sea y va a salir adelante y tendremos un nuevo rally la bonita.